Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las llales, pa' equipar los anormales y al que se resbala el hotel. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las llales, pa' equipar los anormales y al que se resbala el hotel. Maquina pa' pillarme un destino, como ronque fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida, cuidado si te tira Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que van los anormales Y al que se respale bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales